Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. Ahora vamos con la lección número 2, Confirmar lo Aprendido. La sección número 1, ejercicio de la unidad. Ya estamos terminando esta unidad. Esto corresponde a la clase número 1, primera parte sobre repaso y ejercicio de la unidad, primera parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 179 del libro El Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, resolver problemas aplicando lo aprendido sobre probabilidad. Solucionamos la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.11 que decía, una bolsa que contiene dos pelotas blancas, B1, B2, y tres pelotas amarillas, A1, A2 y A3. Se saca una pelota y se anota su color y número. Después se regresa la pelota en la bolsa. Luego se saca una pelota otra vez. Encuentra las siguientes probabilidades del evento A y del evento B. Luego conteste cuál es más posible de ocurrir, el evento A o el evento B. El evento A es que salimos color y el evento B es que salgan los colores diferentes. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.10 que hicimos en esa clase. Miremos la solución. Aquí tenemos una tabla construida con todos los eventos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pelotas. Y se van a sacar 1, 2, 3, 4, 5 pelotas después. Tenemos 5 por 5, 25 eventos. 25 casos posibles. Todos se van a considerar. El evento A dice que salimos color. Hay 25 posibles casos totales. Hay 13 casos de salir el mismo color. Por lo tanto, la respuesta es 13 a 25 avos es la probabilidad del evento A. El evento B decía que salgan los colores diferentes. Para diferentes colores, 1 menos 13 a 25 avos, que es igual a 12 25 avos. 1 es 25 25 avos, entonces 25 menos 13 es 12. Respuesta, 12 25 avos. El evento A es más probable ya que 13 25 avos es mayor que 12 25 avos. Vamos a comenzar con el repaso. Vamos a tocar los puntos importantes y tópicos de toda esta unidad. Veamos a resolver ejercicios. Comencemos diciendo, la probabilidad es un suceso, evento aleatorio o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. También aprendimos cuando se realiza un ensayo, o sea un experimento, cuyo evento, o sea el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento en estadística es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería, etc. También aprendimos sobre eventos, que es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado se tienen 6 posibles casos de obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al lanzar una moneda se tienen 2 posibles casos, cara o escudo. Y así sucesivamente con otro tipo de objetos. También, si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a. Entonces, la probabilidad que ocurre el evento a es a sobre n, donde a es el número de casos en lo que ocurre el evento a. Aquí tenemos a minúscula y a mayúscula, ¿verdad? Y en en minúscula, total de posibles casos. También aprendimos sobre, cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 1. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es 0. Entonces, podemos decir que 0 es menor o igual que la probabilidad y menor o igual que 1. Es decir, las probabilidades pueden ser entre 0 y 1. Jamás menor que 0 y jamás mayor que 1. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a hacer ejercicio número 1, que dice, Encuentre la probabilidad de que salga el punto 5 al lanzar un dado. Y miramos que se lanza un dado, y ahí tenemos aquí todas las caras del dado, ¿verdad? Miremos la solución. La probabilidad de que salga el punto 5 es un 6. Es decir, tenemos todos los puntos. El punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente ocupa 1. 1 de 6, un sexto. Donde el 1, que es el numerador, significa el número de casos de salga el punto 5. Y el número 6, que es el denominador, significa total de eventos. Que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido, sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejercicio número 1. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 2, que dice, Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Miramos que se lanza un dado, y aquí miremos los 6 posibles eventos. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.